A nosotros te imaginás con la casa rodante entramos al país ilegal, entramos ilegal al país. Bueno, al final siempre somos las chicas, las que cocinamos, las que cocinamos, por fin le tocó, la primera vez que lo veo pelando una papa. Hola, Tuti. Buen día, Pipi. Hola, Loli. No, ahora te saco, para. Ahí salimos. No, 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 no. Hola, cachetita. Muy bien. ¿Con mi cacheta, papá? No, ahí, ahí, quédate arriba. Anda, cómela, cómela. Bueno, buen día a todos. Hola, ¿cómo andan? Qué temprano que es. Creo que son ocho y pico de la mañana y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué no levantamos tan temprano? Nos tenemos que ir al aeropuerto, chicos, a la parte de migraciones. No sabemos si estamos en falta nosotros, así que nada, tenemos que ir a hacer unos trámites que les vamos a mostrar el por qué, pero tenemos que ir, es urgente. Dijimos la semana pasada que lo que hoy vamos a mostrar este video es algo que le puede pasar a cualquiera y creemos, creemos o queremos realmente que el beneficio sea a nuestro favor. Sí, obvio. Sí, a nuestro favor de verdad porque no hemos cometido nada extraño, pero tenemos que ir hasta migraciones que es donde nos recomendaron hablar sobre este tema y ver cómo lo resolvemos. Así que vamos a ir para allá y vamos a ver qué pasa. Y también me gustaría que cuando mostremos qué nos pasó, si a alguien también le pasó que nos comente, porque hasta donde estamos averiguando hubo a mucha gente que le pasó. Así que Loli no salta, Lola salta en el momento que estamos grabando. Así que nada, se suena un poco así misteriosa, pero lo es y bueno, hay que ver cómo lo resolvemos. Así que esperen, voy a agarrar a mi hijo que empieza a ladrar por todos lados. Bueno, estos chicos parece que cuando empezamos a grabar dicen, che, ahora, hay que empezar a echar la pelota. Así que por otro lado queremos agradecer, en la semana pasada la verdad que quedamos helados por la reacción de la gente, quedamos helados por la cantidad de gente que tuvimos en el vivo. Pónganse a pensar que también no hace mucho que estamos arrancando con los videos, pero tener 215 personas en vivo no lo podíamos creer. Queremos agradecer, principalmente no paramos de agradecer por acompañarnos y por sumarse a nuestra vida viajera. Y también agradecer, muy importante, a la gente que nos regaló su cafecito. Increíble, increíble. Para nosotros es un montón chicos, es cargar la camioneta para poder seguir mostrándoles lugares, dándoles información. Así que les recordamos cómo es nuestro cafecito. Bueno, en mi Instagram tienen un link, Fati y yo más que un día la ves viajes, que dice cafecito, ahí podés entrar y darnos una pequeña ayuda, que para nosotros es un montón. El link está abajo, ahora en la descripción del video. Ustedes van a cliquear ahí, se van directamente al Instagram de Fati. Y fíjate, este no hace nada en todo el día. Ahora tiene ganas de ladrar. ¿Qué querés hacer? ¿Qué es lo que querés hacer? Así que la verdad que desde el principio no pensamos usar ni el cafecito o nada, pero nos hemos dado cuenta que la mayoría de los viajeros lo hacen porque es una linda forma también de poder seguir haciendo ruta, ¿no? Y que ustedes saben que bueno, a veces la cosa se pone un poco jodida. Pero así que nos vamos a ir a hacer este trámite, acompañen con nosotros como siempre lo hacen domingo a domingo. Espero que salga bien y bueno, nos vamos para allá. ¿Y qué pasa? Les contamos cómo sale el trámite después de esta parte. Vamos a partir. Bueno gente, vamos a pasar, creo yo, desde que llegamos a Brasil, la información o el dato... Mala. Tendríamos que hacer la placa de... Sí. Mala de Brasil. Vamos a pasar y aparte creo que es una de las informaciones más importantes que vamos a pasar. Chicos, nos pasó que nosotros cuando logramos pasar la frontera... Claro. Que en el primer video lo dijimos, de hecho, recapitulamos, que no nos pidieron nada y nos llamó la atención. Sí. Ni vacunas, ni cosas de los perros. Que dijimos, qué raro. ¿Qué pasó? Pasamos por una garita, la garita esa vos le das los papeles del vehículo y otro papelito como un número. Y el chabón agarró y pidió si podía ver la casa rodante. Dijimos, sí, entrá, mirá la toda la historia y te dijo, bienvenidos a Brasil. Y anteriormente a eso, que por eso nosotros estábamos tranquilos, te hacen hacer la parte de migraciones que vos das tu DNI, lo ponen en el cosito, listo, perfecto, pasen, te miran el auto, entregás la cédula. Dijimos, listo, entramos en el sistema. Claro, ¿qué pasa? El maldito papel ese, nosotros entramos a Brasil como si nada con la casa rodante, o sea, nadie nos frenó, nadie nada, es más, este hombre dijo bienvenido y entramos. Resulta que el maldito papel ese hay que tenerlo obviamente para poder circular y nosotros nos enteramos con los días de que teníamos que tenerlo, jamás nos enteramos, ahí nadie nos hizo enterar de que teníamos que tener el papel. Nadie te frena, no hay nada, ni un cartel que diga, no sé, migraciones Brasil, no hay nada. Todos estos días tratando de ver si podíamos contactar a la policía o algo como para poder hacer este papel porque no queríamos estar ilegal. Mirá, lo que nos pasearon por todos lados porque nadie tiene la información justa y esto nos venimos a enterar que pasa muy seguido. ¿Pero por qué? Porque no hay una barrera, porque no hay un nada que te diga, no, pará, pará, vos acá estás ingresando al país, tenés que tener tal papel o cual. Nadie nos avisó nada, o sea, nosotros te imaginás con la casa rodante entramos al país ilegal, entramos ilegal al país. O sea, es terrible, o sea, no puede ser que el sistema no te frene, o sea, que nosotros en la casa rodante podríamos haber entrado con, se imaginan, cualquier cosa y nadie nos frenó. Entonces, ¿qué pasa? Nos venimos a enterar de que estamos ilegal en el país, fuimos a hacer el trámite y escuchen esto, chicos, por favor, por favor, no se vayan de frontera sin un papel que justifique que entraron al país, por favor, ¿por qué? Multa de 200 reales tenemos ahora, nos dieron 60 días para salir del país, tenemos que salir y después recién volver a ingresar otra vez. O sea, lo que no nos dejan es renovar. Vos cuando venís, tenés 3 meses, venís a migraciones, renovaste, podés quedar 3 meses más. Eso no lo podemos hacer. O sea, por el sistema como funciona, o sea, es una cosa de loco que vos puedas entrar como quieras y no pasa nada, tenemos que terminar pagando nosotros 200 reales y quedarnos 60 días. Así que no queríamos informar de esto porque pensamos que se iba a solucionar de mejor forma, pero resulta que vos, que no entendés del sistema de los demás, tenés que terminar pagando vos. Que encima estás viniendo a querer estar limpio, porque si uno viene encima a decir, che, no, quiero hacer el papel, bueno, venís, pero igual te vamos a cobrar. Te tenemos que cobrar. Así que dicen, y pasa muy seguido. A ver, la pregunta es esta, si pasa muy seguido, ¿por qué no se soluciona eso? Porque así como nosotros pasamos y pasamos de buena leche, ¿qué pasa con la gente que pasa y se manda con lo que sea? Y hay gente que debe haber ilegal hoy. No queremos decir, ¿no?, con qué pueden pasar, pero digo, ¿qué se puede pasar y listo? Entonces, el consejo va a ser, no se vayan sin el papel que justifique que están acá adentro porque podés hacerlo, pero no está bueno. O sea, terminamos pagando nosotros por mala información porque nadie nos dijo nada. Vuelvo a reiterar, el de la garita entró a la casa rodante. Le dije, por favor, ingrese. Entró, miró, dijo, bienvenido, buenas vacaciones y dale. No vimos un cartel, no vimos una barrera, no vimos nada que dijera, chicos, tienen que presentar un papel, están entrando a un país. Nada. Así que me parece que este es uno de los consejos más fuertes que le damos a chicos. Ojo, porque está pasando y pasa. Y después lo tenemos que terminar pagando nosotros porque no hay una información que nos ubique. ¿Ok? Nada. Ah, y otra cosa, si te pasa, si te pasa, el único lugar donde te van a solucionar... Sí, porque te van a mandar a todos lados, primero a la policía civil, después a la federal. De la federal, no, tenés que ir al aeropuerto, a la parte de migración. Nada más, son los únicos que te lo van a poder solucionar. Y para renovar, otra vez te tenés que venir acá. Queda lejísimo, bueno, no sé cómo se hará, pero por eso mismo, nada, por favor, no se vayan sin el papel comprobante, porque si no va a pasar lo que nos pasó a nosotros. Igual nosotros decimos un día a la vez, seguramente en ese viaje... Con bronca. No, pero pará, en ese viaje van a pasar cosas lindas para mostrarles también. Así que, escuchá. Ese es el hincha pelota de Claro, que te avisa cada rato que está viendo, ya sabemos. Escuchá. Te llevo más largo. Y esta música es para tranquilizarnos y sedarnos. Chicos, seguimos bien. Chicos, seguimos bien. Bueno, amigos, hemos llegado, hemos llegado, estamos acá. Vamos a empezar con los primeros ítems, que me parece que para los viajeros es fundamental. El camino tiene sus subidas y tiene sus bajadas. Así que, despacito, como siempre, para cuidar el motor. Pero no se asusten que llegan bien. Llegás, despacio llegás, que es la idea un poco nuestra de los viajeros. Ir despacio, relajado. Y para, cuando me refiero a viajeros, no solamente casarrodante ni motorjón. Vos, que venís de vacaciones, tranquilo, llegás de verdad. Vamos con un detalle. Este es un lugar donde se puede parar, ¿sí o no? Sí, aclarar también de que cuando llegás a Barra del Lago, si quedás con, no sé, motorjón, casarrodante, te vas a asustar si vas para la principal. Sí. Porque son muy chiquitas las calles y en momentos de hora de playa está todo colapsado. ¿Qué nos pasó? Pero hay una parada que es donde está el Proyecto Tamar, ¿sí? Sí. Que ahora, Javi, vas a hacer un paneíto, no saben lo que es esto. Se puede parar tranquilamente acá, hay viajeros. Es horrible. Apenas llegamos nosotros, vimos, ya hay un montón de gente que se ha ido, pero apenas llegamos, lo que nos llamó la atención es que había un montón de motorjón, casarrodante noche. Estamos innovando en Brasil porque hay pocas casas rodantes, así que estamos innovando con eso. Pero mucha parada de motorjón. O sea, apenas llegamos, nos volvimos locos y dijimos, ¿dónde vamos a parar? Después alguien nos comentó en algún lugar que había algo cerca de la playa y es acá. ¿Cómo se llama el lugar de las tortugas? En Proyecto Tamar. Es más, está re señalizado que nosotros, Javi, cuando lo encontrábamos, nos dice, vamos a ver qué es eso de las tortugas como para parar. Y ahí nos sorprendimos con este lugar hermoso porque se puede parar súper tranquilo. ¿Y si no? Y si no, eso, porque hay gente que le gusta parar en camping. Venga, tenemos un camping al costado de la casa rodante, del otro lado. Es un camping espectacular. Che, cancha de fútbol, nada. Sí, súper grande aparte. ¿Cómo se llama el camping? Camping El Ace, se llama. Ok, van a googlear ahí, El Ace. Sí, El Alce. El Alce, El Alce. Bien, perfecto. Estás fatigando el tema de que está cambiando los idiomas. Pará, porque tengo tanta... Él me hace todo lo que yo tengo que recordar, lo tengo que recordar yo sola, no vales. Por algo la diferencia de edad, dos años de edad, la diferencia. Así que chicos, emocionante de verdad el lugar. Y así como emocionante, nos está pasando, de que como habrán visto, si pasan por las redes, nos está cambiando mucho la energía. Cada vez vamos más para arriba, la verdad que estamos súper contentos con la página, con todo lo que estamos haciendo. Creemos que es una gratitud, una caricia de tanto laburo que le estamos poniendo a esto. Y empezaron a aparecer marcas, marcas muy, muy copadas. Tenemos sponsor. Tenemos sponsor. Vamos, gracias Marcelito y gracias Jorge. De Cormetal, ¿sí? Empresa de camiones, acoplados y trailer. Increíble. Vamos a dejar acá abajo ya directamente la placa y al final obviamente va a terminar. Gracias Marcelo, gracias Jorge por confiar en nuestro trabajo, en nuestro viaje y en todo lo que mostramos cada vez que nos vamos de un lado al otro. Así que de verdad estamos felices. Descaquemos que es una empresa con una financiación increíble. Así que comunicate por privado con ellos porque tienen buena financiación y no lo hacen todos. Es increíble, eso es verdad. Hoy no te dan tanta facilidad. No, flaco, 200, 200. No, acá Marcelito y Jorge se juntan, se sienten y dicen, mira, vamos a hacer así, te lo vamos a poner acá. Es espectacular y más para el tema de lo que son los camiones y eso. Chicos, con este fondo, con ese fondo divino que tenemos, nos vamos a ir a conocer esta playa que es mágica, es hermosa. Dicen que es muy grande, no sé, vamos a ver. Nos dijeron piretas termales, nos dijeron miradores increíbles. Muchos surfistas. Vamos a ver. Con lo de surfista no entiendo lo que quisiste decir. No, no, bueno, digo que... Esta me lo ha dejado con un brasileño y ustedes no lo quieren creer. Chicos, hoy estamos, llegamos recién a dónde? A Barra de Alagoa. Vamos a mostrar lo que es esta increíble playa, vamos para allá. Un día a la vez, viajes, desfríjense. ¡No! No, no, no. Un mayacú tiene un veneno muy peligroso. Pero ¿y cómo es que se hace la garganta así tan grande? Mucha gente hace filé para vender, pero no muy asustos. ¿Y no se puede comer aunque tenga veneno? No, no, es aconsejable. A ver, ¿y cómo le hace el cuello que se agranda? No, 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 no se va a ir. ¡Ah, ok! Chau, hola, bluco. No, no, increíble. No como más pescado. Amigos, qué lugar increíble, por favor. Yo te iba a decir una cosa. Una de las playas más lindas creo que hemos visto esta hora. Diferente. Diferente, eso es lo que queríamos aclarar. Está bien que digas la palabra diferente, porque uno siempre dice que a cada lugar que vas acá en Brasil, cada playa es algo diferente. Estamos bien acá en este faro, que obviamente... Estamos en la playa de Barra de la Goa. Así es. Sentimos por las dudas. Sí, 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 sí. Hay una nube hija de Remil que se acaba de aproximar y es como que le cambia un poco el color al agua y todo, pero sí tenemos que decirle que está el agua... Che, mirá qué raro. Mirá qué raro. Bajó toda la cantidad de... No, es al fondo. Chicos, el agua acá es muy, pero muy jodida. Sí, es muy buena mucha. ¿Por qué? Vamos para el sol. Porque la usan mucho los surfistas, obvio, no están olas. Entonces es como muy picante el agua. Llegamos hace un día y ya vimos que el agua afraba fuerte. Hoy caímos otra vez acá y vemos que el agua enfoca bastante. Pero es un lugar tan lindo. Sí. Tiene ahí como una especie de centro, de centriño, diría. El centriño que está allá atrás. La verdad que, bueno, muchos locales, mucha onda. Un cosa de fútbol enorme anoche. No sabés lo que era, una fiesta. Y a la verdad que la parte del centro no están dos pegoteados acá. Es algo diferente a otras playas. En el centro están todos encima del otro. Como que hay espacios. No sé si es porque es más grande la playa. O quizás también fue que fue un día de semana. Aparentemente este fin de semana va a ser carnaval. Así que va a ser un quilombo y le vamos a mostrar. Una vez nos dijo un seguidor. Che, ¿por qué no cuentan algún tipo de evento que haya en el lugar y todo esto? Y le vamos a contar. Sí, lo particular que tienen acá en Florianópolis, Santa Catarina. Y sobre todo en esta playa. Que usan mucho los que vienen a pescar. Porque en la época de invierno hay una fiesta súper grande. O sea, como si fuese un carnaval. Del pez de la taíña. Que sería como el nuestro. Yo no me acuerdo el nombre. El pez grande. El pez cado. Sería eso de nosotros. Bueno. El pez cado. El pez cado. El pez cado. A preparar todo. Y toda la gente viene. Y escuchen esto. Escucha. Escucha es bueno. Ayudan a sacar todos los peces. Que son pescados. Ayudan a sacar. Y como sacan, comparten. Y terminan comiendo todo. Lo preparan con la cáscara de la banana. Nos contaban. No sé cómo. Dicen que se miraculaban. O sea, que si vos venís y das una mano. Merecés un poco de esa porción tan. De la índice. De todos esos peces que sacan. Es genial. Entonces nos contaba una viajera. La chica que recién le hicimos la nota. Que... Nada. Vienen y dan mano entre todo el pueblo. Es un acontecimiento terrible. Y de ahí se llevan su taja. Una idea increíble. Así que estamos fascinados de esta playa, chicos. Y encima de todo, para el fondo, tenés... Si no te gusta la cantidad de gente y querés estar solo, allá el fondo se ve. Es increíble la cantidad de playa que hay para que estés solito tomándote un mate con quien sea. Y mostrar que a este lado hay como un canal donde se arma una piscina natural también. Ah, que tanto nos habían recomendado, ¿te acordás? Ahí está, ¿verdad? Ahí está, miren. Todo eso es como una piscina natural que te podés meter en los costados. Hay gente que sube a las piedritas allá y se larga. Hay gente que viene a pescar, ven como les decíamos recién. Están con la media red también allá. Ahí están. No, y de verdad, o sea... Venga. El agua se nota, que es clara. Lo que pasa es que hay tanto movimiento, hay tanto movimiento, que no se llega a lucir demasiado el color. Pero es increíble. Es increíble este lugar, así que otro lugar más para recomendar. Si no lo conocieron, se tienen que venir. Y si lo conocés, comentá, ¿sabés lo que hay? Y gracias a la gente que siempre pone un dato que no sabíamos y eso colabora en el canal. ¿Ok? Así que... ¿Tenemos recorrido? Sí, pero que... Ah, escuchá, pará. ¿Viste que la gente siempre nos pregunta cómo, cómo cocina? Yo hoy tengo antojo de choripanco papá frita. Sí. ¿No será mucho? ¿No será mucho? Yo creo que vamos a poder lograrlo dentro de la casa. Rico, choripanco papá frita. Vamos a ver si se puede... Vivimos más o menos cuidándonos un poquito para no irnos a carajos, frutas verdes. Pero hoy es un antojo. Vamos a hacerlo. Vamos a ver cómo se cocina en una casa rodante esa especialidad. Vamos para allá, a ver qué onda. Bueno, al final siempre somos las chicas, las que cocinamos, las que cocinamos. Por fin le tocó. La primera vez que lo veo pelando una papa este. No, te disculpa, pero nosotros los hombres también. Lo que pasa es que a veces ustedes ocupan ese lugar y tratamos de que no porque después la cocina y más adentro de una casa rodante es como que tendemos a molestar. Pero bueno, acá estamos. Che, hoy escuchen esto. Queríamos sacarnos las ganas, que ya lo hemos hecho la vez pasada. Compramos unos chorizos acá. Miren cuánto están los 5 chorizos 11 reales. Y aclarando que son chorizos de cerdo, porque por lo que entendió Javier, yo no le entendí mucho al señor. Mucho portugueso. Que no hay chorizo de carne acá. Para mí es raro. Viste que no le entendemos la mitad, estamos metiéndole mucha onda. Che, de verdad, de verdadera, tenemos que empezar a agilizarnos un poquito más nosotros y empezar a meterle más, bocé, bocé, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Pero por lo que me dijo el carnicero, aparentemente, como que íbamos a tener que buscar demasiado para conseguir chorizos que fueran de carne, vacuna, entendemos, de cerdo. El cerdo había ahí. Así que queríamos hacer unas ricas papas fritas y la verdadera, chicos, el consejo más grande. Tenemos la luz de atrás que nos está molestando un poquito. Ahí me la tapas. Ahí me... Sí, esa molesta un poco. Para nosotros los que estamos rodanteando y todo, la verdad, hoy hablamos con una familia, nos recombina un montonazo ir a comprar al súper y cocinar nada. Que creo que lo están haciendo igual todos, ¿eh? Sí, es que sí. Bueno, lamentablemente, como el cambio no funciona, ¿qué pasa? La gente está optando por ir al súper. Vamos al súper magia. Sí, viste, vamos y compramos y vemos los precios. La realidad es esta, ¿vieron? Esos cuatro chorizos, si los querés comer en el... ¿Cómo se llama? En la playa, te sale fortuna. Así que vamos a hacer... Para, Lola. Unas ricas papas fritas, unas ricas... Perdón, Lola, en el peor momento, unas ricas papas fritas con unos choricitos, unos amiguitos de coso. Miren el pan, chicos, seis panes, seis con catorce reales. Y que también el pan es diferente, aclaremos. Es como más... No sé cómo explicarlo. Es rico, pero es diferente, es como... Sí, es rico, Lola. Ah, y un detalle, que estamos buscando, le estamos echando la bola a la marca para ver si nos puede llegar a exponcionar. Viste que vos te vas a Brasil y no sabés qué hierba tomar. Vamos a ver. Chicos, encontramos la hierba. La hierba. Por favor, a la gente de Regina. Ahí estamos. Los vamos a etiquetar. A la gente de Regina, por favor, necesitamos que nos acompañe. Nos esponsore el viaje. Que nos acompañe. De verdad, esta es la hierba lo más similar. Es más, todavía no la probamos. Poneme de costado. Hay con sabor a limón y hay con sabor a menta. O sea, que ya la vamos a probar también. La verdad es que buscando con ese miedo de cuando uno va a buscar una hierba que no sabés qué tomar, se nos acabó la nuestra de Argentina. Empezamos a buscar y nos dimos cuenta que esta es la hierba justa, pero justa, justa. No te deja el palar así verde, como que chupas. No, 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 está buenísima, está buenísima. ¿Algo más teníamos para comentar antes de comer? Yo creo que no, aparte me está agarrando un hambre. Bueno, perfecto. Te voy a mostrar a vos, si es que te acordás de algo, cortando un poquito las papas fritas. Acá le tenemos a Lola, a Tommy, como siempre, haciendo su décima novena siesta. Lola, esa belleza de mujer que tenemos como hija. Lolita, Lolita, mami. No te puedo dar papas crudas. Claro. Bueno, Fatih haciendo las papas. La verdad, ¿qué quieren que les diga? Chicos, como siempre lo mostramos. Cocina, heladera. Y un detalle. Gente de servicio. ¿Qué más quieren? Como vamos a hacer frito, tenemos todo abierto. Claro. Como otra de las cosas que queremos hablar. Si no, el techo y todo. Bien, escúchame, Fatih. Vamos a aclarar algo porque de verdad a nosotros todavía nos llama la atención esto. Vos te venís a Brasil y ¿qué es lo que tomás? Y agua de coco. No sé cómo. Sí. Bueno, es una asco. Es raro. Lo terminamos tirando a la mierda. Tiramos un coco a la mierda porque tiene, para mí, perdón chicos, ¿no? Porque, o sea, como siempre decimos en el canal, respetando los gustos de todo, para mí el coco tiene el gusto de, ¿viste la, cómo se llama? La vejilla. La balerina de la cocina cuando está sucia y la, ¿viste que la estás limpiando? Sale ese olor. No, pero aparte fue un asco. Hoy intentamos hasta probarlo. Sí, y no nos gustó. Era un asco. O sea, ya, no, no, yo le dije que lo rayo y lo dejo como un coco rallado. ¿Dónde te lo vas a meter el coco rallado? Fue el coco a la basura. Queríamos saber si realmente lo toman por moda o porque hay que tomarlo. No sé, y vos la ves a la gente tomando agua de coco y la verdad que quisimos hacerlo y la verdad que no, 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 no. No. Gustos son gustos, dijo, ¿no? Sí, yo te agradezco, paso. Así que bueno, chicos, queríamos mostrar esta partecita que nos parece, no sé si es interesante. Ah, y ¿saben qué? Agradecerle a toda la gente que nos está frenando. Escuchame una cosa. Estamos saliendo a correr y la gente nos frena para saludarnos. No lo podemos creer. Pero no lo podemos creer, de verdad. Es para decir lo que nos está siguiendo, que se enganchó. Están acá en Brasil de vacaciones y que se pueden ver los videos. Yo no puedo creer. Mil gracias, de verdad. Para nosotros todavía estamos como perdidos. Sí. Vino la familia hoy a la mañana. Sí. Decidieron sus vacaciones por nosotros. Porque vieron que estábamos acá. No, después de un montón. Porque les mostramos cosas. La verdad que hay situaciones que no lo podemos creer. Pero que una familia de cinco decida sus vacaciones por lo que les mostramos, por lo que les contamos y todo, ya es como demasiado, chicos. La verdad, estamos felices. Así que les mandamos un beso grande y que si quieren ir a vivir en cinco años, dijeron, están planificando. ¿Motor Home? Sí, éxitos. Éxitos totales. Así que bueno, vamos a seguir con este video, chicos. Nos vamos para dónde, no sé para dónde, pero me voy a ir con la yerba que en cualquier momento seguro me van a decir. ¡Vamos, vecina! Chicos, dale, los vamos a bancar. Ahí está. Día 2 en Barra del Agua. Chicos, como siempre les decimos, si pasamos la información, tiene que ser la información certera y precisa. ¿Lo dijimos? Sí, le dijimos el día de ayer que era la parte de la... La piscina natural, no, no era eso. Es un canal nomás. A ver, tienen que entender que nosotros, así como ustedes, cuando llegamos somos turistas y preguntar... Y vamos aprendiendo. Claro, vamos aprendiendo y preguntar. Es genial como para ubicarse. Tenemos que pasar el puente ese azul que está ahí atrás, ¿lo ven? Ahí se ve. Todo ese puente azul tenemos que cruzarlo. Del otro lado... La pequeña de Mario Paz nos guió, nos escuchó y fue... No, no, chicos, paren, paren. Una argentina dijo, esto es tan drogado, no saben nada, son de San Juan y Boedo, estos chicos no tienen nada. Tienen que cruzar por el puente, tienen que cruzar una trilla espectacular y recién ahí van a poder descubrir lo que son las piscinas naturales. Y de este video no nos íbamos a ir sin mostrarles esto, ¿o no? Sí, totalmente. Así que vamos a ver qué onda. Recomendación grande, si querés que el corazón te explote, pero te explote y los ojos también tienen que venir a esta parte del puerto, porque te juro, yo no puedo creer la combinación de imágenes que hay. Barcos, agua, atrás de los morros. Es Venecia, es Venecia. Te juro que nos da una sensación este lugar que es increíble, ¿no? Sí, totalmente, muy lindo, muy lindo. Nos vamos a conocer las piletas naturales, ¿de dónde? De Barra del Agua. Ya casi de agua, ¿verdad? Vamos para allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Amigos, esta playa se llama Praína, ¿verdad? Es una pequeña playa que ya nos habían hablado, totalmente tranquila, en paz. Miren lo que es este lugar, espectacular, pero las piscinas las tenemos más adelante, así que seguimos caminando. ¡Gracias! 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 Bueno, acá llegamos al frente de lo que sería el ingreso. Y guau, está todo bien marcado en varios idiomas. Nuestro idioma, ¿dónde está? Que no lo veo. Las unidades de conservación son espacios territoriales. Pero eso es español, ¿o no veo la bandera argentina? No nos pusieron la razón. Tiempo de camino, 15 minutos, dice. Accesibilidad limitada. O sea que nosotros no... No entremos. Che, presten atención a esto. Y acá dice que si tenés problemas de corazón no entres. Ah, podés estar muy enamorado. Che, bueno. Muy pa. Sí, es muy selva, muy selva. Nunca sabés que te puede salir de acá. Y nos habían dicho que acá adentro hay monitos. Hay muchos monitos, hay muchos... Miren lo que es este lugar, chicos, increíble. Oh, espectacular. No, no, pura selva, chicos, miren lo que es esto. No, si el maricón me haría lo grande, no puso a meterse. Sí. La miró por tu vez. Escuchen, gente de Brasil, que no entendemos su idioma. Si se despeja. Ah, entendí, si se despeja, hijo, un brasilero. No, chicos, miren lo que es este lugar. Por favor, no se lo vayan a perder. No, no, qué increíble, Fati. Mirá lo que es. Quiero ver por lo menos algo. Un monedito. Bueno, iba a ser chistoso. Déjalo ahí. Yo entendí, no vas a cagar nada. Pero ves que él no sabe el idioma. Yo entendí, no vas a cagar nada. No, no creo que haya. Familia, amigos, por favor, ya en este momento comenten. Miren lo que es esta parte del video. Es espectacular, es exquisito. Miren, pleno selva. Estamos yendo a las piscinas naturales de acá, de Barra del Agua. Ay, Dios. No, no, es hermoso. Sí, la verdad que... No pensé que iba a hacer esto. No, pero aparte te crea una cosa rara. Es increíble este lugar, chicos, por favor. Escuchen esto. Si nos vamos a la mierda con el video con el tiempo, por favor, aguanten. Aguanten, porque estas cosas no se ven todos los días. Por favor, metan un me gusta, metan comentarios. Y suscribite. Si no le suscribiste al canal, suscribite. Estamos muy felices de tener tanta gente que nos sigue. Tantos comentarios lindos. Lo feo les ponemos así como un like para abajo y listo. Pero increíble este lugar, chicos. Pura naturaleza. Encima hay un clima que no sabes si te va a parecer algo, porque de verdad esto ya acá es puro morro. Pura selva. Vamos a seguir, vamos para allá. Bueno, chicos, estamos llegando casi al final. Fíjense la cantidad de animales que hay. Dentro de lo que se puede ver. Sí, ¿sabes lo que nos llama la atención? ¿Por qué? ¿Por qué pintan tanto con escrituras y todo? Por favor, chicos, cuiden un poco. Todo por poner el logo de no sé qué mierda que arruinan los lugares. Todo escrito. La realidad aquí decía que había zorros, todos. Nosotros no vimos nada, chicos. Todavía no vimos nada. Creo que hay una hormiga recién, pero... Bueno, esto es un mirador. Ah, no, pero este es un mirador. Creí eso. No, me parece que se había bajado. Ah, mirá qué linda bajada. Sí. Y debe ser allá. Bueno, por ser día de semana te iba a ir gente, ¿eh? Se van metiendo por ahí. A mí lo que más me llama la atención son estos morros. Que recién nos veíamos de allá abajo y se veían hiper. altos, se ven altos, pero no tanto. Sí, 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 pero es imponente. Bueno, miren qué lindo mirador, chicos, por favor. Terrible. Y ahora vamos a ver cómo llegamos allá porque, bueno, también nos habían dicho que posiblemente había gente dando cualquier tradición. Creíamos que... Sí, no, obvio. Pero uno se me puede bajar y está... Bueno, vamos a ver cómo es esto de la piscina. Para allá. Bueno, gente, llegamos... A las piscinas naturales. Sí, sí, sí. Les digo que tenemos el protector y todo de viento y ahí hay como un viento bastante importante. Hoy fue un día nublado y aparentemente pinta así. Sí. Bueno, estas serían las piscinas, chicos. En realidad, bueno, nada, se punta agua. Allá están haciendo snorkel los nenes. Dicen que hay unos pececitos hermosos. Enseguida vamos a ver si con la GoPro podemos hacer alguna toma de algo. Pero bueno, en fin. Acá serían las piscinas. Hay como, bueno, obviamente, pequeños rejuntes de piedras donde acumulan... Se hacen las piletas. Y se hacen las piletas, ¿ok? Pero la verdad que vale la pena venir porque el camino es fantástico. El camino es increíble. Es fantástico. Es una trilla muy linda. Entonces, nada, el agua, bueno, qué decir, ¿no? Súper transparente y evidentemente hay una linda profundidad ahí. No tanto, creo yo, pero bueno, está... Hay gente que se para allá y se tira de la roca. Ahí se mandan, ¿ok? A ver si uno se tiró que casi se rompe la cabeza. Sí, sí, se tiró como el orto. Pero bueno, nada, este sería el lugar, este... Nada, lindo, bueno, como siempre nosotros decimos, si hay mucha gente capaz que no se logra apreciar tanto, pero bueno. Pero bueno, al ser chico creo que también se acumula gente, ¿no? Sí, sí, sí. Nos habían dicho que podía haber mucha gente acá. Así que bueno, estamos acá, vamos a ver si podemos tocar otra... 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 Dale, dale que sale. No, es que se me mezclan los idiomas. Otra imagen y a ver qué sale. Bueno, gente linda, espero que les haya gustado este video. Vinimos a conocer este lugar, está bueno. Está bueno para venir con tu pareja, pasar el día, porque tenés lugares, te vas metiendo entre las piedras y tenés lugares hermosos. Ojo con los niños, que no se copen mucho, porque de verdad acá pega mucho el agua, o sea, se arman las piscinas, sí, pero también hay piedras. Ojo donde pisan, como siempre decimos, rebalada y te vas para abajo, entonces mucho cuidado con eso, chicos. El lugar está increíble, el camino. Te voy a decir que el camino capaz que está más increíble... En las piscinas. ...que las piscinas. Mirá lo que te haces, es un detalle. Después vos, pues si conocés, nos vas a describir si es verdad o no. Sí, sí, pero la verdad que el camino nos dejó. No esperábamos tener esa trilla, no esperábamos. Espectacular, la verdad que lleno de emociones ahí adentro. Y bueno, llegamos a este lugar. Antes de despedirnos, primeramente les vamos a decir a la gente, acuérdense chicos, el canal está creciendo de una manera abismal, muchas gracias a todos. Y eso hace que si de repente vos llegás a tener una mini pyme, una mini pyme, una pymes o algo que querés que... O sos un emprendedor y estás haciendo tu proyecto y querés que eso crezca, te podés comunicar con nosotros que tenemos unas propuestas recopadas para hacer crecer tu marca. Te vamos a nombrar, en cada final de video te vamos a nombrar, en las redes vamos a etiquetar y bueno, mucha gente ya nos está viendo, saquen la conclusión de que los últimos videos ya están teniendo más de 20.000 reproducciones, 40.000 algunos. Así que estamos como de a poquito creciendo y eso la verdad que nos está dando más fuerza y más ideas para que quizás tu marca también que nos acompaña y nos ayuda a viajar... Crezca también. Claro, crezca también, que vamos a crecer todos juntos, mañana quizás, quizás seamos uno de esos grandes que están dando vuelta por el mundo, con un montón de gente que los sigue, con gente que los banca para mostrar su marca y esas ganas que vos tenés de que tu logo aparezca en todos lados. Y agradecer a toda la gente que nos está acompañando y que se está sumando al canal, lo agradecemos siempre. Gracias a todos chicos, pusimos el protector si se escucha mucha agua porque estamos en esta belleza, en este mar, así que les vamos a dejar un beso grande y nos vamos a ir con unas imágenes que creo que les van a encantar. Bueno, fue el cumpleaños de nuestra Lola, fue el cumpleaños de nuestra Lola y le queremos mostrar imágenes y un rejunte de imágenes que hicimos con dron y todo que les va a encantar. Chicos, besitos a todos, nos vemos en el próximo programa, dale like, suscríbete, ponele mucha onda que gracias a ustedes este canal se va para arriba. Besitos a todos, adiós. Bueno, para los que aman a los perros y a nuestros hijos perrunos entenderán esta parte, hoy es el cumple de Lola. Miren, está en modo Bahiana. Está en modo Bahiana y le hicimos una torta en la playa para que tenga y que festeje su día. Si estamos locos, bueno, será una locura sana, pero hoy era el cumple de nuestra, nuestra Lolita y lo queríamos mostrar en este video. Son tres añitos. Qué tortaza, a los tres años tiene su collar, separamela más que no se ve, su collar Bahiano y su torta de cumpleaños. Así que, como dicen acá, parabéns. Y quiero saludar Lola a los suscriptores. A todos los perros suscriptores que tengamos ahí. Vámonos con la torta. Bueno, miren las maravillas del mar, por favor. Miren estos colores y se lo va a apreciar. Miren las maravillas del mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!